¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, en una línea con muchos Lucky Vlogs junto a alguien. ¿Cómo? 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 Es que no te dignas de pintarte el traje. No, es que esta es la cuenta prestada de mi hijo. Mi hijo está durmiendo y yo la estoy usando. ¡Ah! Ya empiezas con tus tonterías. Míralo, míralo. Bueno, primera muerte. ¿Qué vamos a hacer, Moritz? ¡Eso lo voy a hacer! ¡Sí! Ok, mira, escúchame. Antes que nada, ya espero que hayan dejado su like y se hayan suscrito. Y recuerden que tenemos segundo canal que estará en la descripción. Que ahí van a encontrar varios videos bastante geniales. También con Ale. O sea, pero Ale normal, ¿no? Sí, mi hijo. Su hijo. Entonces, habiendo dicho eso, a ver. Espérate, me olvidé. Meta de dos mil likes. Ya. ¿Qué quieres? Vete de allá. Es que me caigo con tu tontería. ¿Por qué estás rompiendo mi lado? ¿Por qué estás rompiendo? Te juro que te... Mira. Dame, dame. Tíralo o no vale. Tíralo o no vale. Tíralo. 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 ¡Ya lo tiré! ¡Ya lo tiré! ¡Ah! ¡Ah! Viene acá. Viene acá. Y ahora sí, empecemos. Yo voy primero. Empiezo. Ok. ¿Hola? ¿Qué te tocó? No sé. No me tocó nada. No, me tocó estandartes voladores. Ok, yo sé. A ver. ¡No, tú, tú, tú! ¡Opa! ¿Qué pasó? No sé. No pasó nada. ¿Voy yo? ¡No! ¡Y perritos se cayeron! ¡Tú los mataste! Yo no los maté. Fue el destino. El destino no quería que vieran. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Tengo miedo que no me está tocando nada. A ver, te toca, vas. ¡Ah! ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Ya, ahorita sí ya no para tocar cosas. ¡Ah! ¡Listo! A ver, te toca tú porque me rompiste este. ¡No! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! Me parece que... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Te mataron a los perros! ¡No! ¡Perritos! Te mataron a los... Ah, no, está vivo. ¿Qué clase de perritos es ese? Pero que el perro más fuerte es que yo. Ya sé. Mira. Ok, porque no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Se puso... Se puso de noche. Se puso de noche. No veo, ponlo de día, ponlo de día, ponlo de día. No veo nada. ¡No veo nada! Pero si te dio ceguera. Pero si te dio ceguera. ¿Qué vas a andar viendo, morita? Si te dio ceguera. ¡Mora, mora! ¡Mora! Eso, mora. Eh... Pero me da ceguera por 10 segundos. Que tengo que aguantar 10 segundos sin ver nada. Y boté mi espada. Oh, bueno. Te mato y ya. Si te quito eso tan rápido. Te juro que te voy a banear del server. A esto de banearte el server. ¿Me vas a banear? ¿Me vas a banear? Te juro que te voy a banear. ¡No! Eh, no me está tocando nada. ¿Cómo esto? A ver. Mira, mira tu configuración. Es esta. Porque no me está tocando absolutamente nada. Nada, nada. Bueno, ya, ya. Creo que ya, creo que ya se puede... Se puede... Ah, ya, sí, listo. ¡No! Me caí antes de tiempo. Me caí antes de tiempo. Ahí ya está. Voy yo, voy yo. ¡Un gatito! ¡No! ¿Cómo? Ok, no te voy a decir nada. Ey, ya tengo, mira, mis primeras cosas. Una galleta. ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 Espérate. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Voy yo. Ya viste. ¡Ah! ¡No! Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo. ¡Ah! ¿Sobreviviste? Dime que sobreviviste. Bueno, sobreviví. No sobreviví. Increíble. Ok, lo que tengo ahorita. ¿Qué tienes? Pero ven acá, rápido. Mira esto. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay! 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 Te dije lo que tenía. Ven, corre. Pero ¿sabes qué deberías hacer? Ponte un spawnpon acá, yo creo, ¿sabes? Para no tener que correr tanto. ¡Oh, cierto! ¡Oh, cierto! No se me había imaginado. No lo pensé. ¡Oh! Listo. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo. Voy yo. ¿Y rompo? No me tocó nada otra vez. Nada. No, 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 no veo nada. Dice... ¡Te moriste! Un licor... ¿What? ¿Estoy ebria? ¿Estoy ebria? Sí, me dice licorice. Bueno, no sé si licorice es eso. ¡No veo nada! Morita. Morá, 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 morá. ¡Ah, estoy dentro de un cubo de... Ok, de dulces. Ah, es que es... Es que hay... Estoy en un cubo negro. No me muerto. Sigo viva. ¡Ah, yo decía yo! ¿Puede salir? Mira, voy yo, voy yo, voy yo. Es que yo decía... Es que yo decía... ¡No! ¡No! Me dejaste ser ruminada. Es que... Increíble. ¡No, morá! Increíble, increíble. ¿Qué, qué, qué, qué? Necesito una flecha. Tienes una flecha que me regales. ¿Para qué quieres una flecha? ¿Para qué? Ah, para eso no, no tengo una flecha. ¿Y esto? ¡Oh! Me está tocando pura cosa, asquerosa. A ver... Ok, te tocó. Sí, pura cosa, pura cosa. ¡Oh, my God! Nos tocó la misma cosa horrible. Toma, toma. ¡Se me cayó! Mira, un el otro. Ok, al día no muérete. ¡Uy! ¡Diamates! Ok, necesito madera. Buenísima. Necesito madera. ¿Dónde está? ¡No! ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Un pico. Bueno, voy yo. Pero necesito madera yo. ¿Cómo? ¿Qué te tocó? ¿What? Ay, me asusté. ¿Cómo? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿No puedo? Dice que puedo volar. No sé, no puedo volar. No creo que sea superhéroe para volar, la verdad. Creo que te han trolleado. ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? No, yo por eso me suicidio. Ahorita vuelvo. ¡No! ¿Pero qué te salió? ¿Qué se te cayó? ¿Qué se te cayó? Se me cayeron unas manzanas. Y unas manzanas bastante chetas. Por tonto. Y mira lo que me ha tocado. No. Mira. Espérate. Una torta. Espérate. ¿Qué? Un chique. Mira, mira. ¡No! ¡No! ¡Pero mátalo! ¡Pero mátalo que viene hacia mí! ¡Ay, lo maté yo! ¡Ay, que lo tiré yo! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira lo que me toca! ¡Mira lo que me toca! ¿Cómo que petaste morongas? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? No sé. No me tocó nada. Voy yo. Mira, explota esto. Explota esto. ¡No! ¡No, no, no! ¡Alejos! 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 Ya voy, ya voy. ¡Alejos! ¡Me hiciste morir! ¿Cómo que te hice morir? ¿Cómo que te hice morir? Me hiciste morir. Me hiciste morir como siempre, tonto. Tonto. Vamos, 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 vamos. ¡Rompo esto! Mira, Alejo, rompe... ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo creo que abajo en la ciudad va a terminar con unos monstruos. ¡Mira! ¡Mi caballito! Va a terminar de chocar. Mira, tu caballito. ¡Alejos! Bueno... 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 No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste ahí? Diamante, morita. Mora, diamantes. ¿Encontraste diamante? ¿What? ¡No! No, eso no sirve. Una casa de galletas. No pasa nada. No, 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 no. ¿What? Me tocó... Me tocó tu misma cosa, güey. ¿En serio? Dame los diamantes que vi que los agarraste. ¿Yo agarré qué? ¡Dame los diamantes que los agarraste! ¡Pero yo no agarré nada! ¡Todo mismo que vimos agarraste los diamantes! ¡Si yo estaba en la casa de galletas! ¡Te vi que agarraste los diamantes! ¡Dámelos! 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 Yo no tengo nada. ¡Dámelos diamantes! ¡Requízame! 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 ¡Te voy a bañar! ¡Requízame! ¡Ve que agarraste los diamantes! ¡Te voy a bañar! ¡Dame los diamantes! ¡Dame los diamantes! ¡Vas a salir bañadísimo! ¡Ah! ¡Baneadísimo! ¿Quiere los diamantes? ¡Dame los diamantes! Si te doy los diamantes, ¿qué gano a cambio? ¡Nada! ¡Porque son míos! ¡No! Pero yo te los robé. Tengo que devolverlos por un precio justo. ¡Dame los diamantes! ¡Que te juro que estoy a esto de bañar! ¡Bueno! ¡No llores! ¡Banearte! ¡Banearte! Mira, aquellos diamantes Diosito me los va a multiplicar. Oye, por cierto, ¿no hay... ¿No hay madera? ¿No tienes madera cerca? ¿Habrá que hay madera? Si lo tuviera tampoco te diría. Acabas de agarrar madera, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. No. ¡No! 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 ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Te caíste? ¡Oh, por Dios! ¡Te caíste! ¡Sí! 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 ¡Me caí! ¡Ven acá! ¡Oh, por Dios! ¡Ven acá! ¡Oh, por Dios! Escúchame. ¿Qué pasó? Necesitamos madera y necesitamos enfrentarnos. No, hay que enfrentarnos con lo que tenemos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo ven acá? ¿Cómo? Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a ver quién muere más rápido. Vamos a ver quién muere más rápido. No. Vamos a ver quién muere más rápido. ¡No! ¡Ah! ¡A casa! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado y le acabo de ganar con una bota su... De hecho, tienen esa... Ok, la mejor bota del mundo. Le acabo de ganar con una bota. No olviden dejar su like y suscribirse si quieren más videos así. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.